Por eso arriba el Monterey, arriba el Monterey, arriba el Monterey, monterey. ¡Gol! 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 Hola, soy Jesús Arellano. En el torneo pasado hubo tristeza, lágrimas, gritos de coraje y frustración. Eso ya quedó atrás. Tantas semanas extrañando esta cancha, esperando este momento, aguantando cada crítica, cada burla sin sentido, que lejos de enfriar mi ilusión, me alimenta el sueño que anhelo cada año. Me persigue el pensamiento de que puede ser mi último. Me abrazo a este sentimiento. Ser rayado es a morir. Hoy todo es alegría, todo es pasión, todo es esperanza. Hoy volvemos a empezar, renovados, reforzados, nuevos nombres, nuevos amigos. Un equipo para triunfar. Porque en este torneo vamos por la copa. Las lágrimas van a ser de alegría, los gritos van a ser de goles. Monterrey es grande, como su gente. La que lo deja todo, que compra su abono, que no se quita la camiseta, la que alienta, la que no se quiebra, la que reza, la que en las buenas y en las malas de azul y blanco ilumina la ciudad. Iluminemos todos juntos este estadio. Vamos, ustedes son la mejor afición. Que nunca, pero nunca se acabe el deseo de ser campeón. Sigan gritando, sigan cantando, sigan confiando, que al final ganaremos. Son nuestros colores los que defendemos. Iluminemos este estadio, soñando que todo podemos. Vamos Monterrey. Nada ni nadie nos va a detener. Arriba el Monterrey.